hola ante todo quiero daros las gracias por estar aquí un día más simple el hecho de que estéis viendo este vídeo lo considero una gran muestra de apoyo a nuestro trabajo que es salvar vidas muchas gracias también a aquellos de vosotros que han estado donando para que esta organización siga adelante para los que no lo hayan hecho y lo quieren hacer ahora y un vínculo de paypal abajo podéis darle ahí y ayudarnos a seguir rescatando pero hoy quería contaros una historia una historia de principio a fin es un rescate que ocurrió hace ahora tres años un par de días antes de navidad recibo una llamada y me dicen que había un perro viviendo en unas condiciones absolutamente terroríficas que por favor fuéramos a hacer algo y allá fuimos y esto es lo que nos encontramos esto que tiene aquí a los lados de de que saca quiere salir por ahí sí y el solo sovisión y y la oreja de que el otro le ha mordido en más que la canción. Ahora, padre y yo, hay unos días que... ...que come algo menos. Música Tobi vivía en un gallinero abandonado, rodeado de plumas, de basura, de alambres retorcidos. Estaba completamente destrozado. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue una transformación increíble. Música 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 Pasó de ser un perrito... Es que no se sabía lo que era. Era horrible. Se convirtió en un perro precioso, en un perro vital, en un perro que quería vivir. Aún tenía miedo, pero bueno, con el tiempo todo eso se ha solucionado. Así que al cabo de unas semanas nos escribió una familia maravillosa desde Francia y decidimos que esa iba a ser una casa para él. Y aquí tenéis, este fue el viaje a su hogar. Cien. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana, mañana vais a ver cómo está Toby hoy y os aseguro que vais a flipar. Chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Estoy intentando contar estas historias antiguas para que los que no nos conozcáis veáis el trabajo que hacemos, veáis lo que se puede hacer cuando todos trabajamos juntos y lo que puede hacer esta increíble comunidad de rescate animal que es Let's Adopt. Chicos, como ayer, lo mismo que os pedí, por favor, si podéis, ayudarnos. Necesitamos ayuda para seguir salvando vidas. Ahora mismo estamos, como vosotros, encerrados en casa sin poder hacer nada, pero nuestras obligaciones continúan. Tenemos un hospital lleno de animales y dos casas llenas de animales con enfermedades crónicas, algunos paralizados, en silla de ruedas que tienen que estar con nosotros de por vida. Por favor, si podéis, ayudarnos a seguir salvando vidas. Abajo hay un vínculo de Paypal. Dadle ahí y os lo agradezco. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.